ah qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al mexicano pitbull cruz dale like a este vídeo y suscríbete a este canal mira cuánto ganaron pitbull cruz en la pelea contra rayo valenzuela amigos noticias vamos a dar las bolsas económicas de estos dos boxeadores como sabemos amigos noticias el pivot cruz tiene una buena bolsa económica aunque su pelea fue pre estelar igualmente valenzuela es uno de los boxeadores también que bien pagados en eeuu y vamos a hablar cuánto se llevó libremente pitbull cruz ya pagando a su team pagando los impuestos de eeuu que son carísimos pagando su entrenador hasta el hasta la fecha de hoy domingo ya con todos los tickets con todos los anunciantes con todo amigo noticias se sabe que pitbull cruz se ha llevado en esta pelea alrededor de 400 mil dólares amigos mientras que rayo valenzuela amigo noticias se ha llevado una bolsa de 350 mil dólares porque muchos me dirán porque ganó menos pitbull cruz que las peleas que se dieron con roll y romero con otros porque en esta pelea pitbull cruz ganó menos amigos sabemos que esta cartelera iban peleando buenos boxeadores entonces amigos usted sabe que la ganancia fueron divididas por eso pitbull cruz salió con un poquito más qué opinan ustedes sobre esta bolsa económica de estos dos boxeadores por el peso ligero merecían ganar más merecían ganar menos déjenmelo saber en acá los comentarios para mi opinión pitbull cruz merecía ganar muchísimo más porque sabemos que da buenísimas peleas no es como otros boxeadores como canelo que amigos hace unos rounds muy aburrido y canelo amigos noticias gana hasta 100 veces más que pitbull cruz cuidadito un poquito más y son peleas aburridas amigos dice que terminan hasta por decisión unánime imagínense mientras que pitbull cruz no amigos es un boxeador bueno que gana hasta por knockout y da un evento pero grandísimo amigos por eso les digo a ustedes déjenme saber en las caras comentarios qué opinan de estas bolsas económicas mientras tanto yo me despido yo soy enterate con victor nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo